¿Qué sensaciones tenés? Yo tengo que volver a hablar con el entrenador, con la gente de la selección, pero todavía no hay nada confirmado 100%. Eso es lo que te puedo decir al día de hoy. Entonces no hay nada confirmado todavía de mi parte. Seguiremos hablando, pero bueno, se tendrá que definir esta semana o la otra. Todavía no lo sé bien. Pero después con respecto a la nivel, uno también lo piensa y sabe lo que es. Pero como lo dije siempre, si tengo que ir a la selección, creo que nadie me puede decir nada en ese sentido. Siempre fui lo más honesto, lo más profesional. Y si me tengo que quedar en el club, bueno, lo haré. Pero todavía no hay nada definido. Todavía no hay nada concreto. Entonces no puede ser nada. Y el hincha, eso está claro. Uno quiere que los jugadores estén acá. Pero como lo dije, siempre fui lo más responsable a lo largo de mi carrera. Y creo que nadie me puede decir nada en ese sentido. Si llego a aceptar esta convocatoria. Pero bueno, cada uno siempre va a querer defender lo de uno. Bueno, en este caso que el hincha a nivel va a querer que a lo mejor me quede acá en la institución por todo lo que nos vamos a jugar este año. Pero creo que lo más importante es que el equipo o la institución forme un plantel y no dependa de un jugador, sobre todo. Entonces creo que eso es lo principal, lo que tendríamos que hacer. ¿Tu expectativa, tu deseo en cuanto a esta posibilidad nuevamente de estar en la selección? Es como vos dijiste al principio. Son sensaciones diferentes. Porque uno puede llegar a tener ganas porque es la selección de vestir la camiseta nuevamente. Y si no lo llevo a hacer, bueno, son las decisiones que siempre que tomo. No me arrepiento nunca de lo que quiero hacer. Lo que hago es porque lo siento. Y si me tengo que quedar, encantado. Así que nada, sé que pueden llegar a ser dos o tres partidos. Pero nada, no te puedo decir nada concreto porque no hay nada definido realmente. Pero da la sensación, Maxi, que si te convocan vas a decir que sí. No lo sé. Por eso no te puedo decir nada porque todavía no hay nada. No hay nada. Sí hubo una charla, creo que hace tres o cuatro semanas atrás, del interés que esté en los Panamericanos. Pero no hay nada definido todavía. Entonces no puedo hablar mucho porque no hay nada concreto. ¿Y crees que tiene sustento? A ver, ¿que puede influir en la temporada de Newell's? ¿Que vos faltes dos o tres partidos? ¿O te parece que se está sobrevalorando tu presencia en el inicio del campeonato? No, a ver. Si uno se pone a hilar más fino, estuve un año y medio afuera del club y ahí tendría que ser más preocupante y no en tres partidos. Entonces, si vos decís que un jugador es muy importante y se te va un año y medio y no decís nada y lo decís ahora que son dos o tres partidos, eso no lo entiendo yo. Entonces, creo que el momento era el otro y no ahora en este caso. Pero, como te dije, no puedo hablar de algo que todavía no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en la semana. Esta supuesta convocatoria, Maxi, al seleccionado argentino, ¿qué significa para vos en este momento de tu carrera, ya a los 38 años? La verdad fue una sorpresa, porque la verdad no me lo esperaba, pero bueno, es algo lindo, como vos decís, que me llegue a esta altura también volver a vestir la camiseta de la selección. Es algo muy lindo, pero nada, es hablar en el aire, porque como no hay nada concreto, es difícil de hablar cuando no hay nada 100% concreto. Entonces, hoy yo tengo la cabeza puesta acá en Newell, en hacer una buena pretemporada, en tratar de que se forme un plantel competitivo, que eso es lo más importante. Entonces, hablar de algo que todavía no sé qué decir realmente, es difícil. Maxi, teniendo en cuenta que no hay definiciones con respecto a los Panamericanos, te consulto por Newell's. En esta nueva era, Kudelka, a la cabeza como nuevo entrenador de Newell's, una pretemporada, ¿cómo estás vos desde lo físico? ¿Cómo ves al plantel? La verdad que muy bien. Encontré un plantel con mucha gana, hay tiempo de trabajo que eso es muy importante, para que el plantel se ponga de la mejor manera al inicio. Creo que necesitamos mejorar en muchos aspectos. En la parte física, en la parte táctica, técnica, en todo. Porque la verdad que, sobre todo en los seis meses que estuve yo, el equipo no fue lo que uno quería, realmente lo que todos queríamos. Pero por eso, hay mucho para mejorar, hay tiempo para mejorar, que eso es importante. Y nada, esperamos que empiecen a llegar los refuerzos para tratar de hacer un equipo muy competitivo, sobre todo. Te saco de la postura del jugador y te lo pregunto como hincha, ¿te preocupa a esta altura que no llegaron los refuerzos? ¿O todavía falta? Sí, falta. Pero cuanto más tiempo los tenés, es mejor para el entrenador, para los compañeros, porque te vas conociendo. Se van metiendo rápido en el grupo, lo vas conociendo. Así que eso siempre es importante. Y bueno, esperemos que empiecen a llegar lo más rápido posible. Así se empieza a formar el grupo, sobre todo. Maxi, buen mediodía. Acá. Bueno, preguntarle si hablaste con Batista, con el entrenador que va a dirigir los Panamericanos. Y si tenés un plazo, o vos te pusiste un día o una fecha para definir, tanto para que Newell sepa si cuento o no con vos en el arranque, y para que Batista también sepa si va. Creo que el club chino ya bajó a Mascherán o al menos no le da permiso para participar. Sí, hablé con el entrenador ahora un mes atrás. No recuerdo bien, pero bueno, más o menos es eso. Y nada, como se lo dije al entrenador acá también, que el primero en enterarse iba a ser él, como corresponde, o también a Cristian D'Amico se lo comuniqué. Ellos me apoyaron en todo momento, pero bueno, sabemos lo que nos jugamos acá también, eso está claro. Pero nada, cuanto antes me lo pueda sacar yo de la cabeza para lo que sea, creo que va a ser lo mejor. Y bueno, la decisión la voy a tomar lo más rápido posible. Lo estoy todavía analizando y cuando tenga la decisión concreta la voy a comunicar. Sí, acá. Acá, buen día. Sería un lindo cierre para vos, más allá de que todavía no está confirmado tu presencia en la selección, volver a la Argentina, tuviste un mundial, ganaste un sub-20, bueno, subcampeón en el 2014. ¿Recordar esos momentos? ¿Volverías de nuevo? ¿Tenés esa ilusión de ese cierre que vos querés en tu club y con la selección? Sí, sería algo lindo. Pero la verdad, en los momentos que yo estuve con la camiseta de la selección, lo disfruté al máximo. Entonces, como te dije, me tomó de sorpresa también esta convocatoria que no me lo esperaba. Pero estoy muy tranquila y sigo disfrutando lo que hago acá en el club y si lo tengo que hacer en la selección lo haré de la misma manera porque son las dos camisetas que uno quiere y siente. Entonces, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer como lo hice siempre. Y si no lo tengo que hacer, no me voy a arrepentir porque la verdad que todo lo que viví con esa camiseta fue maravilloso y lo hice siempre al máximo y disfruté cada momento. Entonces, eso es lo importante. No es que me haya quedado algo por vivir. La verdad que lo disfruté todo cuando lo tuve que hacer. Así que en ese sentido estoy muy tranquilo y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. ¿Cómo ves al plantel de cara a un año bastante complicado? Sí, hacer un análisis todavía es difícil porque llevamos pocos días entrenando, estamos con la parte física, entonces es complicado. Pero nada, nos estamos poniendo de la mejor manera en la parte física. Todavía no empezamos a hacer nada táctico. Sí, estamos metiendo mucha intensidad con la pelota en la parte física, pero lo bueno de esto es que todavía queda tiempo y también esperando que lleguen los refuerzos. Maxi, a la selección mayor, ¿cómo la viste en el debut de la Copa América? Lo que viste hasta ahora de la Copa como hombre del fútbol internacional, ¿qué análisis haces? Como lo vimos todos. Creo que primero no fue el debut que todos queríamos. Queríamos que la selección gane, pero nada, tratar que el segundo partido podamos ganar para tratar de empezar a encaminar la Copa y tratar de que el equipo se clasifique, que eso es fundamental. Pero bueno, hay que ir partido a partido, es una selección con mucho recambio, muchos chicos que están vistiendo con poco partido esa camiseta y tratar de consolidar un equipo, que eso es lo más importante, que el entrenador lo encuentre, que eso siempre es lo más difícil. Y bueno, está claro que todavía le está costando en el armado del equipo, pero bueno. O sea que te da la sensación que no es candidata a Argentina. Es difícil, no hay que ponerse, no hay que volverse loco con eso, decir, bueno, tenemos que ganar la Copa América. Es importante, porque siempre uno cuando viste esa camiseta tiene la expectativa de salir campeón. Pero creo que el objetivo principal lo tenemos que tener en el Mundial y tratar de llegar con un equipo consolidado, que eso va a ser fundamental en el proceso de este plantel, que hay muchas caras nuevas sobre todo. Maxi, como referente, capitán de New Soul Boys, tuviste la posibilidad de dialogar con el entrenador, con el nuevo entrenador, en cuanto al proyecto que mencionó en la primera conferencia, ni bien asumió con Daniel Cargo. Sí, lo vi que tiene la idea muy clara, creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, él está conociendo también a los chicos, es una persona que le gusta trabajar mucho, la verdad que lo va transmitiendo día a día. Y nada, también esperando ahí el armado del plantel. Creo que, bueno, están todos esperando o a la expectativa del tema de los refuerzos. Pero, bueno, todavía queda tiempo, pero como te dije antes, lo más rápido que puedan ir llegando sería muy bueno para todos. Maxi, el tema de los refuerzos y ahora también alguna decisión de la AFA, de favorecer a lo mejor con la quita de punta a San Lorenzo y Huracán, no sé si está en el tema, pero lo de Newells quedó ahí en suspenso. ¿Eso atraviesa también el ánimo del plantel? Digo, ¿lo ven, lo tienen en cuenta? ¿No? ¿Lo dejan a un costado? A ver, no es que lo dejas a un costado. Todos sabemos que está en el mundo del fútbol lo que pasa y creo que no es justo. Entonces, creo que si vos tomás medida, me parece bárbaro, pero tomala para todos iguales. Entonces, si vos sancionás a algún equipo, vos decís que Newell no hizo las cosas bien, me parece bárbaro, pero tomala con todos, con todos. No hay diferencia con ninguno. Entonces, eso no lo veo justo. Entonces, si vos vas a sacar el punto de algunos equipos y después se los devolvés, se los tenés que devolver a Newell también y partir de cero. Entonces, si no, no es justo para nadie. Entonces, está claro que Newell tiene que hacer un reclamo, porque no puede ser que pague un equipo solo y hay muchos que estuvieron en la misma situación. Pero, bueno, creo que así se viene viviendo todo lo que está pasando. Entonces, no nos sorprende nada, pero yo creo que confiamos en lo que tenga que hacer la AFA o lo que lo tengan que hacer, que creo que le tienen que devolver los puntos a Newell y partir de una base que después, cuando se tomen las sanciones, que vayan a full con eso y que no reculen. Maxi, hablamos con el entrenador, bueno, el viernes de la semana pasada. Los directivos muchos no están hablando, pero da la sensación de que hay cierta tranquilidad en cuanto a la conformación del plantel. Digo principalmente por la llegada de refuerzos, si bien es un recesolar o hay Copa América. ¿Ustedes cómo están transitando, digamos, esta parte importante que es, ni más ni menos que armar el plantel, ¿no?, para una temporada donde se juegan mucho. Sí, como sabemos todo, hay tiempo. Pero tampoco por saber que hay tiempo nos podemos relajar o dormir en ese sentido. Pero el equipo está bien, está tranquilo, está trabajando fuerte, estamos trabajando muy bien, los que estamos acá, así que en ese sentido está tranquilo. Y yo creo que los refuerzos van a llegar, eso no tenemos duda. Pero hay que tratar que lleguen lo más rápido posible, pero tampoco nos tenemos que desesperar. Y eso es un análisis que tiene que hacer el entrenador con los dirigentes. Y nosotros, bueno, acatar las órdenes, en este caso más del preparador físico que es lo que estamos haciendo. Y seguir, tener una meta, sabemos que va a ser un año muy duro, muy duro, y prepararnos para eso y tener el objetivo claro que de acá hasta diciembre tratar de estar arriba. Creo que una cosa nos va a llevar a la otra. No tenemos que pensar solo en el tema del promedio, del descenso. Tenemos que pensar siempre en ganador, ir partido a partido, que eso nos va a terminar sacando. Recién hablabas y decías que quizás este semestre, en cuanto a lo futbolístico, no fue lo que pensabas. Te lo pregunto cómo te sentís hoy. ¿Estás cómodo? ¿Regresaste después de tu estadía en Uruguay, pero después de seis meses encontraste una comodidad de club que antes no tenías? Yo estoy, la verdad, que muy tranquilo. Y disfruté los seis meses anteriores, como me lo propuse yo en lo personal. Pero uno siempre quiere ganar, quiere que el equipo esté bien. Pero en lo personal estoy muy tranquilo, la verdad. Y disfrutando, estoy donde quiero estar. Entonces, por ese lado estoy conforme. Pero uno siempre en lo deportivo quiere ganar. Entonces, de ese lado me fui preocupado porque no fue lo que esperábamos todos. Y para mejorar tenemos muchísimo. Porque creo que el torneo no fue bueno, sobre todo en esos seis meses que me tocó vivir a mí. Y bueno, entonces, todo lo que venga creo que puede ser muy bueno. Semestre a semestre te hace también la necesidad de pensar en tu continuidad. Bueno, hoy tenés mucho hilo en el carreter para poder seguir o ya estás pensando también en aquel momento. Sí, en la cabeza lo tengo. La verdad que cuando llegué de Uruguay tenía en la cabeza seis meses y bueno, después un poco también las ganas de siempre querer estar me llevaron a... hablar con los dirigentes de seguir seis meses más y me voy poniendo esos plazos. Entonces, yo lo que quiero es tratar de que el grupo esté bien en estos seis meses. Tratar de hacer un buen campeonato y como te dije, sabemos lo que nos estamos jugando pero tener otro objetivo también de tratar de ir partido a partido y apostar al ganador siempre.